Un argentinito espectacular, brillante, en los días nos acompañaron, el sábado de la mañana estuvo un poquitito que... Hubo un chaparrón allí que ustedes dijeron no, otra vez no. Es que algunos dicen, si no hay lluvia no hay argentinito, entonces tenía que estar ahí el temor de la ansiedad y esperar a menos. Bueno, los partidos se desarrollaron con dual normalidad, así que bueno, fue ese momento nomás, pero la gente nos acompañó, estaban con paraguas, todo un buen marco de público, más o menos se calcula, estimado, más de 17.000 personas durante el viernes, sábado y domingo, o sea que la gente estuvo, apoyó como siempre lo hace en este torneo, como los cuatro años que lo venimos realizando, siempre la gente nos apoya y nos ayuda y por eso también ayudar a agradecer a la comunidad sancarlina, o sea, los tres sancarlos, centro, norte y sur, por bueno, la hospitalidad que brindaron a todos los chicos, padres, técnicos, bueno, las delegaciones que vinieron de toda la Argentina y del Uruguay también, así que agradecer por la característica que tenemos los sancarlinos, de seres serviciales y escogedores a los demás. Los comerciantes felices y contentos de todos los rubros, desde los supermercadistas, queosqueros, desde la gente que vendía carpas, indumentaria deportiva, bares, comedores, restaurantes, hoteles, todo el mundo feliz porque digo, esto significó también un ingreso de dinero, de masa de dinero a la ciudad muy importante. Sí, sí, a nosotros un supermercadista muy importante nos dice, bueno, a nosotros son dos fechas claves, son las fiestas y el argentinito, o sea, para, tengan en cuenta la magnitud que significa para la industria, para el comercio, mayormente acá de San Carlos, bueno, de la zona, porque, o sea, influye en todas las localidades. Una carnesería nos dijo, el sábado de la mañana me vinieron a comprar 80 kilos de carne, para hacer asados, para comprar comunitarios, eso me significa a mí, dice, tal vez la carne que vendo, dice, durante toda la mañana o todo el sábado. Sí, sí, así que sí, o sea, nosotros en la carpeta publicitaria tenemos más de 30 comercios, instituciones que nos apoyaron con su publicidad, pero bueno, agradecer a ellos y, bueno, y a todos los que el año que viene se quieran acercar y, bueno, y apoyarnos también, y a toda la comunidad en sí hay que agradecer, porque tuvimos un muy buen apoyo de toda la comunidad, comercios, personas, de todos los padres de los chicos que trabajaron, de las subcomisiones, de la comisión directiva del club, de la comisión directiva de la Mutual, de tanto de los directivos en sí, de todo el personal del club, que, bueno, venimos trabajando desde el principio de año, pero este último tiempo, estas últimas dos semanas, es el 100% dedicado al argentinito, así que, bueno, agradecer a todos ellos también, al intendente municipal, Omar Enrique Príncipe, por su desinteresada colaboración, que siempre nos apoya en el torneo, en todas las actividades que realiza el club, a la policía, que, bueno, la labor impresionante que realizaron de controlar en, que no es fácil controlar a una masa tan grande de personas, no hubo ningún incidente que recordar, así que ningún disturbio, nada, así que, bueno, también agradecer, bueno, y a todos los que colaboraron, las instituciones, las más de 30 instituciones que nos cedieron lugares para que podamos alojar a las personas que, más o menos, unas, recuerdo así, unas 3.200 personas alojadas en los 30 lugares, San Carlos Centro, Norte y San Carlos Sur. Y, bueno, y la capacidad hotelera de hoteles, a par, las cabañas en la parte de la costa también, colmadas al 100%, tanto San Carlos, Galvez, Esperanza, bueno, y toda la zona, la capacidad hotelera completa, porque son 17.000 personas que vinieron a pasar 3 días acá, a San Carlos. Bien. Bueno, Virginia, un argentito exitoso. Y se vienen más actividades. Sí, sí, se vienen, como lo habíamos anticipado, el sábado que viene, el sábado 12 de noviembre, se va a realizar el tercer festival de partida artístico en el Complejo Polideportivo del Club, bueno, que va a haber más de 90 patinadores, va a estar invitado el Club Unión Progresista, convitado especial, así que, bueno, va a haber más de 90 patinadores para cerrar el año en un festival de color, emoción, o sea, que invitamos a todos que retiran las entradas, tanto en la Secretaría como en la Mutual, que con su entrada va a haber importantes sorteos. Así que, bueno, nos invitamos a todos, bueno, y acompañar a todas las patinadoras, patinadores que tiene el club a hacer el cierre general del año, ¿no es cierto? Eso es el día 12 de noviembre, a las 21 horas. Igualmente los vamos a estar reiterando el viernes que viene, que va a estar ahí cerquita. Y ya que hablamos de viernes, el 11, como lo escuchó toda la audiencia, ayer Lizy le hizo una nota a Ariel Rinaudo, el profe de taekwondo, que el viernes que viene va a haber una serie de peleas pactadas, que también los invitamos a todos, que se acerquen a la Secretaría del Club y que, bueno, adquieran la entrada para poder observar estas peleas que se hacen aquí en el gimnasio cubierto del Club Argentino. Muy bien, recordamos el horario, por favor, de las peleas. 19 y 30 más o menos estarían empezando para ir más o menos acomodándonos y 20 horas más o menos empezaría en sí el evento, ¿no es cierto? Bien. ¿Esto tiene un costo de la entrada? En un costo de 15 pesos y, bueno, habrá servicio de buffet y de cantina ahí también para todos los que quieran aprovechar la ocasión.